Hola, Benicel Trujillo es líder investigadora y en este caso codirige el laboratorio Álvarez Trujillo en el Tecnológico de Monterrey. Sus áreas de interés y experiencia son la bioimpresión, biomateriales, nanotecnología e ingeniería de tejidos. Obtuvo los grados de maestría y doctorado en el Tecnológico de Monterrey y efectuó su posgrado en Harvard MIT. Es admirada por su grupo de investigación, por la pasión en su trabajo y por su cercanía y compromiso con cada integrante de su equipo de trabajo. La doctora Grisel también como un pasatiempo le gusta el taekwondo y es cinta negra. Entonces doctora Grisel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, es un gusto recibirla y muy emocionados porque nos comparta su experiencia. Les doy la palabra, gracias. Muchas gracias chicos. ¿Puedo compartir mi pantalla? Sí, claro que sí. Perfecto, ahí va. Bueno, pues les traje una presentación. Pues primero muchísimas gracias, es de verdad un honor estar aquí cuando Alondra y Braulio me escribieron para invitarme a FAIL. Inmediatamente dije que sí, porque me parece una oportunidad muy especial y de hecho en días anteriores un colega me había pedido que hablara con sus alumnos para decirles, para darles tips de cómo ser exitoso como investigador. Y en ese momento me sentí abrumada porque dije pues todavía no soy la investigadora que quiero llegar a ser, todavía me falta mucho. Y lo que él me dijo fue, bueno, velo más bien como ¿qué le diría la Grisel de ahora a la Grisel que tenía 18 años? Y me gustó esa manera de verlo porque siento que sí podría decirle muchas cosas a esa Grisel jovencita para que dejara de preocuparse de cosas sin sentido y que ganara más confianza en sí misma. Entonces, bueno, pues no puedo hacer eso, pero lo que sí puedo hacer es compartir esos mensajes con ustedes esperando que les sean útiles. Y pues se los dije el miércoles y se los voy a decir muchas veces, no me canso de decir que creo mucho en la generación de ustedes. Yo estoy convencida de que son la generación que va a formar la masa crítica que va a hacer a México y a Latinoamérica brillar en el mundo. Entonces, espero que esto les sea útil. Y bueno, me dijo Alondra que les platicara de una historia de fracaso y escogí ese de mi impresión caótica que no es una historia de fracaso, pero sí ha sido una historia con altos y bajos. Y bueno, empiezo a platicarles que todo comenzó en el 2015 cuando empecé mi estancia postdoctoral en el laboratorio del doctor Alica de Mjoseini en Harvard, MIT. Y pues ahí tuve el placer de conocer a uno de los amores de mi vida, la bioimpresión 3D. Y muy rápido me di cuenta que uno de los grandes retos de la bioimpresión entre muchos es que no es tan trivial, no es trivial hacer multicapas a la microescala y eso es bien importante para la funcionalidad del tejido. Entonces, aquí es cuando vienen nuestros viejos amigos, los flujos caóticos, y digo que son viejos amigos porque el doctor Mario Álvarez trabajó con flujos caóticos en su doctorado para un contexto totalmente diferente. Él los usaba para homogenizar reactores agitados en el régimen laminar. Y bueno, pues estos flujos tienen la capacidad de formar esas estructuras tan similares a las de nuestros tejidos humanos. Y una vez, me acuerdo que en Cheesecake Factory le dije a Mario, oye, pues ¿por qué no usamos esto como herramienta de biofabricación? ¿Podemos usar las células para que hagan estas estructuras, bebidas en hidrogeles? Y voilà. Y dijo, no, me encanta la idea. Claro que si no había visto nunca ese ángulo, vamos a hacerlo. Y entonces, pues fuimos bien emocionados al laboratorio y les platicamos nuestra idea y muchos se pusieron a bordo del proyecto y nos dijeron, pues nosotros les ayudamos. Pues ya estábamos súper emocionados. Pero también hubieron algunos que nos vieron así como bichos raros, así como esto, ¿para qué sirve? Y bueno, la verdad es que me acuerdo en especial de uno que me preguntaron, ¿puedes imprimir una vaca con tu impresión 3D? No puedes imprimir una vaca. Y yo, pues sí, no es cierto. No puedo hacer una vaca, un objeto tridimensional que se parezca a una vaca. Y me dolió, la verdad es que sí me dolió. Pero pensando un poquito más en eso, dije, pues, pero podríamos en principio imprimir un ribay de vaca, ¿no? Si esto, el ribay tiene estas estructuras multicapa de carne, de músculo y de grasa entreverada. Y pues realmente esto tiene más sentido en ingeniería de tejidos que imprimir un objeto tridimensional en forma de vaca. Entonces, bueno, pues esas críticas te ayudan a hacer también esas evaluaciones. Y aquí viene mi primer mensaje, que es, es natural sentir decepción cuando recibes críticas, pero hablando de vacas, pues no las rumies, no dejes que se queden tanto tiempo en tu mente porque eso solamente te hace perder confianza en ti. Y bueno, pues ya nos pusimos manos a la obra, a trabajar en el laboratorio, a hacer el proyecto avanzar. Y por supuesto, como en innovación y en investigación siempre, pues nos encontramos con valles experimentales. Y pues hay que tener mucho cuidado con esos valles experimentales cuando parece que nada sale, porque en estos valles experimentales tenemos frecuentemente la tentación a renunciar al proyecto. Y ese es el segundo mensaje. Termina lo que empiezas. De nuevo, uno de los, de, de, de las trampas de esos valles es decirte, no, no vale la pena seguir invirtiendo tiempo en esto, pero yo les recomiendo y lo he visto que funciona, que, que termines. Si vas, si vas a fallar, falla rápido y continúa con lo siguiente. Pero sí tienes que terminar, terminar lo que empiezas. Y aquí un mensaje subliminal también es, no empieces cosas que no vas a terminar, porque cuando tienes un proyecto importante enfrente, los proyectos importantes son celosos. Hay que dedicarles foco y el foco necesita disciplina, necesita dedicación y necesita tiempo de calidad. Entonces, también como dice mi mamá, el que mucho abarca, poco aprieta, es, es lo mismo y tiene que ver con esto de termina lo que empiezas. Y bueno, pues finalmente nos salieron los experimentos relevantes para terminar nuestro manuscrito. No voy a entrar en detalles técnicos, pero pues se sintió muy padre. Y teníamos nuestro manuscrito ya listo para someter y esto es un, un pico en una montaña en, en ese camino sinuoso porque por fin sientes que ya tienes todo tu trabajo plasmado en un documento que evidencia todo eso, ¿no? En blanco y negro. Entonces, pues ya lo sometimos, nos sentimos muy felices de apretar ese botón de someter, pero pues claro, ¿qué creen? Pues lo, lo rechazaron. En la primera revista a la que lo sometimos, lo rechazaron, simplemente ni siquiera lo mandaron a revisores, el editor no le interesó. Y pues sí, eso nos hizo sentir un poco decepcionados, pero tomamos valentía, nos echamos porras y va de nuevo y lo, lo sometimos a otra revista y otra vez lo rechazaron. Y pues para no hacerles el cuento largo, esto pasó siete veces, esto pasó más o menos un año con siete revistas diferentes y pues sí, es, es un, es un ciclo, este, difícil de, de pasar. Pero, pues finalmente lo aceptaron, lo aceptaron en Materials Horizons y lo amaron tanto que nos dieron la cortada de la revista. Este, pues estuvimos muy contentos, creo que este fue mi primer artículo en una revista con factor de impacto de doble dígito, entonces pues es muy bonito ver ahí a tu bebé publicado con, con la revista, con la portada de la revista y toda la cosa. Entonces, aquí mi mensaje tercero es, parece un mandamiento de la Biblia, pero no es así. Dice, no caigas en la tentación de subvalorar tu trabajo. Porque, les digo esto porque al quinto rechazo, yo ya quería que se publicara en donde fuera. En una revista con factor de impacto negativo, no me importaba, ya lo que quería era que se publicara. Pero, lo bueno es que ahí Mario, pues siempre creyó en el trabajo y él no dejó que eso permitiera y pues lo, lo, lo seguimos sometiendo. Entonces, este afortunadamente quedó en una muy buena revista. Y bueno, después de eso regresamos a Monterrey y empezamos con esta bioimpresión 3D remasterizada que por ahí veo a Diego que él también estuvo involucrado con este proyecto. Este, que nos da, me da mucho gusto verlo aquí. Entonces, bueno, pues esto es, no les voy a platicar así mucho de lo técnico, pero es impresión caótica que se puede montar en una impresión 3D normal. Entonces, aquí sí podríamos imprimir la vaca y el ribay. Entonces, estas críticas también nos sirvieron para, para mejorar nuestro sistema, ¿no? Y pues, de nuevo, para no hacerles el cuento muy largo, también entramos a este camino sinuoso de, de valles y montañas. Aquí, pues, fue montar la técnica y el mérito se lo llevan Caro Chávez, María Díaz de León, Carlos Ceballos y Joana, Joana Bolívar. Y pues, el manuscrito que también tuvo sus altos y bajos. Y luego, otra vez, meterlo, someterlo y rechazarlo, meterlo y rechazarlo. Igual, un año, como 7, 8 revistas. Y aunado a una situación de salud que me detectaron cáncer. Pero luego vino una montaña bien padre porque nos dieron el premio de L'Oreal Unesco. Y pues, también me operaron y todo salió súper bien. Este, nos deshicimos del cáncer. Y luego vino ahí otro pequeño vallecillo que no teníamos dinero para ir a una, un congreso muy importante en biofabricación. Pero, afortunadamente, eso de L'Oreal Unesco nos ayudó a conseguir fondos para ir. Y ese, ese congreso fue vital porque, este, lo amaron. Tuve una presentación oral y eso derivó en una colaboración con un profesor que conseguimos un proyecto financiado. Hubo interés comercial. Estamos en pláticas con, con una empresa de Estados Unidos para que monten su sistema, nuestro sistema caótico en su bioimpresora. Este, estoy casi segura que mi plática la escucharon los revisores que finalmente aceptaron nuestro artículo en biofabricación. Entonces, pues, salieron cosas muy padres de este, de este evento. Y aquí mi cuarto mensaje es, se vale pedir, sobre todo porque yo, esto se los estoy contando muy rápido, pero tuve que tocar la puerta adecuada para conseguir esos recursos para ir a ese congreso. Entonces, no tengan miedo a pedir y, y bueno, sepan vender su proyecto, ¿no? Sobre todo cuando dan, cuando venden un proyecto que no solamente les beneficia a ustedes en lo personal, sino que beneficia a su comunidad, a su entorno, pues es más fácil venderlo, este, y, y conseguir un beneficio mutuo. Y mi, y termino con, con dos mensajes adicionales. Este, uno de ellos me lo enseñó mi mamá, que es, siente tu emoción. Este es mi mamá, me encanta esta fotografía. Y ahí se ve cómo ella disfrutaba, este, estar con los animales. Y ella me enseñó que seguir tu vocación es, te deja frutos, ¿no? Dedicarte a algo que te emociona. Es muy bonito, porque la vida es muy corta y tienes que disfrutar lo que haces. Entonces, escoge dedicarte a algo que te emocione. Y el tercer, el último mensaje es, lo aprendí de mi entrenador de taekwondo, que también fue mi papá, es este señor que está dando, dando esta patada. Y él, este, me decía, no, nos decía a sus alumnos, para hacer muen taekwondo in, nada más se necesitan tres cosas. La primera es práctica, la segunda es práctica, y pues adivinen cuál es la tercera, pues es práctica. Es un consejo bien simple, no es fácil de hacer porque se necesita mucha disciplina, no es fácil hacerlo, pero sí es un consejo que está, que sirve para todo y que está al alcance de todos. Entonces, con esto cierro y pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Espero que esto les sirva a ustedes en su vida, ¿no? Muchas gracias.